¡Suscríbete al canal! El crack de Abraham Cruz, el buen Gamboa, el hermanazo José A y el buen Luis Orozco y también Mr. Max Si tú quieres apoyar a este gran canal y a este gran comentarista puedes usar el código gorila soviético en la tienda de Fortnite O el código pato en Scott Gaming para un control mamadísimo con un diseño increíble que te va a dar 500 FPS más ¡Claro! Recuerden suscribirse, la estadística de YouTube dice que todos los que ven estos videos no están suscritos, nadie está suscrito a este canal Así que si quieren una vieja bien buenota que se parezca a Lana Rhodes como novia este año Solo se tienen que suscribir y ya estarán participando ¡Clarín! ¡Vamos a comenzar! ¿Cómo pueden ver en el título hermanos? Hábitos de los tryhards Algunas de las cosas que tú tryhardsito haces y que si ustedes no se consideran tryhards Pero después de ver este video dicen, ¡Ah no mames! Ese soy yo, hermano déjame decirte que eres un tryhard ¡Lo sé! ¡Las mujeres se calientan! ¡Ya lo sé! También recuerden comentar cuáles de estas cosas si hacen ustedes Les recuerdo que todo esto es 100% humor Nadie se ofenda, no sean mamones y disfruten del video El primer hábito es que se compran las skins aunque no te gusten Compran la skin solo por la mochila para hacer tus combos ¡Madre! Recuerda que si tú quieres ser un tryhard un punto muy importante es el hábito de comprar las skins porque las usa tu streamer ¿Cómo en la canción? Tus gustos se tienen que basar en chuparle la pija a tu streamer Digo, en que te guste lo mismo que a tu streamer Y recuerda que aunque no te guste, si la usa tu streamer favorito, tú te la tienes que comprar Y lo mismo las skins que están culerísimas, solo las vas a comprar para hacer el mismo combo que tiene tu streamer ¡Ya lo sabía! Así es, como a ese cabrón que se compró la skin del motociclista solo por el Trevor Todos sabemos que el motociclista verde es una mierda ¡Rompe madres cabrón! Recuerda que el hábito importante es quejarte cada vez que salga algo que no te guste Vas a meterte a Twitter y vas a poner que el juego está muerto No importa que seas un youtuber chiquito, no importa que ni siquiera hagas videos No importa que solo te siga tu primo Ernesto y tu mamá en Twitter Tú ponle a Epic que tu juego está muerto Y automáticamente la economía se desploma al piso con tu comentario Epic se queda pobre Ahora sí, escucha viejo baboso, va a haber muchos cambios aquí Y es muy importante que pongas esto para desplomar la economía de Epic Otro hábito importante es que cuando estés esperando a que cierre la tormenta Tienes que ponerte a editar como pendejo Así es, cuando estés en un cubo y no estás haciendo nada Sin nada que hacer hijo de esa chingada madre Tienes que empezar de chupapijas a editar la pared como estúpido Puedes hacer de dos, editas la pared de mil maneras diferentes Mientras la reseteas súper rápido para que tu compa diga Ah, no mames, edita bien chingón ¿Qué le pasa a ese estúpido? También lo puedes hacer con el cono Editas una esquina del cono y la reinicias como imbécil Y tú dirás, ¿para qué, tío Pato? Para nada Literal para nada Solo porque eres un chupapijas Y mucha gente diría Ah, Pato, es para que no se te enfríen los dedos Ah, mamoncita, mija ¿Cuánto se te pueden enfriar los dedos, mamón? No es como que vayas a meter tu pinche mano a una hielera Cuando no estés haciendo nada Así que recuerda Hábito importante, TryHard Edita como pendejo cuando estés sin hacer nada en un cubo Cuando te maten Tienes que hablar mal de tu enemigo Aunque él ni siquiera te esté escuchando Tú imagínate que lo tienes enfrente No, ya vale, madre Y no le des el gusto de la victoria Así es Siempre tienes que hacer menos la forma en la que te mató Recuerda que es muy importante decir Que fue suerte Que no se te disparó Que te dio lag Que ese güey tiene cero de ping Aunque sea un cabrón oaxaqueño Que te mató con 150 de ping No te importa nada Tú di Ah, sí, güey Tienes un chingo de suerte Ah, no mames Se cagó Aunque ese güey Te haya hecho la mongra al clásico invertida Con cuádruple cono Que así te ganó Literal Te dejó en el piso Hecho cagada Y todavía has hecho un pedo así en tu cara De la humillación que te hizo No importa Tú di que fue suerte Que el güey es un niño rata Todo lo que se te ocurra Para defender que te mató Siguiente hábito Es hablar como pendejo Tienes que hablar en inglés Aunque no sepas inglés O también con tu streamer favorito Por ejemplo Si te gusta Yelty Todo el tiempo tienes que estar diciendo frases Como ven chat Como chat Yo no soy chat Todas esas frases las tienes que decir En caso de que tu youtuber favorito Tu streamer sea inglés Tienes que decir sus frases Así como de Soy dogshit, güey Soy dogshit Mira, mira, mira Todas esas cosas que dicen Las tienes que decir tú también Se tiene que volver parte de tu vocabulario Que hables como tu jugador profesional favorito Para ser todo un tryhard O un imbécil Cualquiera de las dos cosas Siguiente hábito Cada que le hagas box a un enemigo Tienes que decir todas las frases que ves en TikTok Así es En cuanto le abras el edit a tu enemigo Y lo boxees Tienes que imaginarte que se detuvo el tiempo Y di Cualquier pendejada que hayas visto en TikTok Así como de cuantos earnings Te astillaste No eres nadie Culeado Todas esas pendejadas Dilas cuando boxees a alguien No importa que tú tampoco tengas earnings No importa que tu único premio Sean unos pinches chetos Que te regaló Doña Lupe Cuando le fuiste a chillar Que te mató Facepepinito35 Y te dio unos chetos de consolación Aunque esos sean tus earnings Así tú di un chingo de mamadas Cuando boxees a alguien El siguiente hábito De los tryhards Es hacer jugadas Y decir que son tuyas Por ejemplo Si fuera mi caso La pato classic ¿No? Ya el caso de alguien De la audiencia La come pitos classic ¿Cómo? Cualquier cosa Cualquier jugada Aunque sea la más estúpida Aunque literal Eh De haya existido hace 20 años Tú ponle tu nombre Y la classic ¿No? De ahí cuando estés con tu compa Dile mira wey Le voy a hacer La TSM Armandito69 Classic Y haces la mongra al classic ¿No? Pinche jugada Que se inventó hace 40 años Pero tú Dile a tu compa Que es tuya Y que tú la inventaste Claro Sube la twitter Y ponle Aquí haciendo La face45 A super classic De su puta madre Todo eso Tú lo tienes que patentar Así que recuerda Que todas las jugadas Son tuyas Y ponles tu nombre El siguiente hábito De los tryhards Es que suben montajes Cada que una canción Se haga viral No importa que no te guste La canción No importa que ya Ni su puta madre Ve montajes Aparte Entre más pendejo El título del video Es mejor Te voy a dar algunos ejemplos Por si quieres agarrar Los hábitos tryhards Por esta razón Soy el mejor jugador De consola De Cuauhtitlán Ahí te va otro Soy el jugador Oaxaqueño Del que todos Están hablando Aunque No mames Eso no es cierto No quien vergas Habla de Oaxaca Pero bueno Otro ejemplo rápido Yo representaré A Chinconcuac En World Cup Tienes que hacer tus montajes Ponerles títulos Culeros Y también Hacerlos con la canción Viral del momento No importa que canción sea Tú ponla Mientras sea viral El siguiente hábito Del tryhards Es que cuando alguien Les pregunta Si X jugador Es mejor que él Ellos van a decir Que no Que nunca Es mejor que ellos No importa si alguna vez Se los culearon 10-0 Casi te gano Ellos van a decir Que no Van a decir Oye Tu amigo El FaceArmando35 Es bueno Y tú tienes que decir No creo Así yo le gano Güey Ese güey es una cagada Al lado de mí Pinche durito de play Y después tu compa Te va a decir Ah no mames Pero a mí me envió una foto De que te ganó 10-0 Si güey Es que estaba cansado Tenía sueño Si no Pero jugando en serio Me lo shiteo Yo soy de Nintendo Switch Y él es de PC Pero no Pinche pecerdo No 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 creo No creo que me gane Tú tienes que defenderte Nadie te gana Nadie es mejor que tú Es el gran hábito Del tryhard El siguiente Es que se ponen En el nombre Sus especificaciones Así es Si tienes un setup De mierda No importa El güey que mataste Sabrá que le hiciste Una gran jugada Con 60 FPS Entonces te voy a dar Algunos nombres Pendejos Que te puedes poner Si quieres seguir El hábito Del tryhard Pablo en Wii Grady Spams L2 Roberto en 30 FPS Juan Lovescock Cualquiera de sus nombres Te puedes poner Te puedes poner Cualquier combinación ¿No? Puedes poner tus FPS Puedes poner tu ping Puedes poner que tu control Le falta una palanquita Puedes ponerle Juanito Oncilla de corona Para que sepan Que tienes una silla Toda puteada Cualquier cosa Es buena Para tu nombre Siempre y cuando Sean tus especificaciones Y entre más culeras Mejor Para que la gente sepa Que te los culeaste Con tu serop culero El siguiente hábito Del tryhard Es que se la pasan Viendo videos Y aprendiendo De jugadas Que nunca usan Así es Aunque siempre Hagas las mismas Tres técnicas ¿Y eso qué? Pásatela viendo Videos de técnicas Que a la mera hora Se te van a olvidar usar O cuando la quieras usar Te va a ir del culo Y la vas a cagar ¿No? Por su pollo Muchos de estos Son los típicos cabrones Que quieren hacer La jugada de tiktok De tirar al enemigo Al vacío Por ejemplo ¿No? El siguiente hábito Del tryhard Es que les encanta Narrar todo lo que hacen En sus enfrentamientos Aunque a todos Nos valga ¡Virga! O no lo esté viendo Nadie Les encanta decir Frases como Inmavax ¡Me rompéo! ¡Muxtévate y otro! Primereo Si son de Argentina Ruleado ¡Me ruleo! ¡Me vienen a matar! Pal highlight Y recuerda Que tienes que hacerle Como perro Es lo más importante ¡Ah! ¡Ah! Entonces recuerden Muy muy clave Tienes que narrar Todo tu gameplay Aunque tu compañero Ya esté hasta la chingada Y te diga ¡Cállate a la chingada! No me importa Que acabas de poner Dos muros Y los acabas de editar Y de que escalereas Y de que su chingada madre No me importa Tú tienes que narrar Tu partida Incluso si estás jugando En solo Tú narra tu partida Digo Si tu mamá entra Va a decir ¿Qué está diciendo Este imbécil? ¿No? Pero aún así Que a ti no te importe Porque tú estás siguiendo El camino Del tryhard El último hábito Del tryhard Es decirle a todo el mundo Que son unos duros De consola Aunque ellos Son de consola Así que Si son de PC Se la pasan haciendo Menos a la gente De consola Y también Si eres de consola Pues le dices Durito de play A tu compa Aunque tú también Eres de play No Entonces siempre tienes Que menospreciar A la gente de consola Aunque tú seas De consola De preferencia Hazlo a tu consola rival Porque te vas a ver Muy pendejo Diciendo durito de play Cuando tú eres Eres una pinche Piedrísima Eres un cemento Duro Eres una caca De perro Que lleva en el sol Dos semanas De play Entonces de preferencia Hazlo con la consola Contraria Y pues nada hermanos Eso sería todo Por los hábitos Del tryhard Recuerden que todo esto Es una parodia Es para que se rían Nadie se tome Nada en serio De verdad Si haces algo de esto Solo ríete Dí que cagado Si soy yo Pásatelo a tu compita Que hace este tipo De mamadas Y sobre todo Échense una buena risa Yo fui Pato Del gorila soviético Un placer comentar Para todos ustedes Y recuerden Que pueden apoyar A la gente Que ayuda a crear Este gran canal Detrás de cámaras Como Drip En edición de video Y el crack de Ether Con la miniatura Ese tipo es un puto artista Así que Espero que les haya encantado El video Les mando un fuerte abrazo A todos Vamos a reírnos No vamos a ofendernos Con estos videos Y nos vemos En el siguiente Adiós Adiós